¡Suscríbete! ¿Cómo estás, Deni? Muy bien. Qué bueno, muy bien también aquí. Bueno, divirtiéndonos mucho. Y quería preguntarte si nos podías platicar acerca de este pabellón ferial. Sí, bueno, este es por parte de San Marcos y es para los niños pequeños. Esta área es para dibujar, es más para los niños chiquitos que para los grandes, para que no se sientan como excluidos. Ok, ¿hasta cuándo va a estar aquí este pabellón? Es hasta terminar la feria. Hasta terminar la feria aquí en la isla de San Marcos. Bueno, pues vamos a seguir recorriendo para ver qué onda va. Y Deni, aquí nos encontramos con el dragón. ¿Lo mato o tú me dices? No, mira, este se supone que te ayuda a librar la leche de las bacterias y esas cosas. Bueno, es lo que se les enseña a los niños. Ok, muy bien. Por las bacterias por parte de la pasteurización, ¿no? Ajá. Todo un experto. Al pasar el balón por la canasta es cuando la leche ya está libre de todas esas cosas. Ok, Deni, queremos ver qué tan buen basquetbolista eres tú. Así que vamos a echarnos unos tiros para checar quién es mejor. Y bueno, he sido derrotado y ya me voy de aquí. Aquí nos encontramos con una versión del toro loco, pero ¿qué es eso? ¿Es un león que escupe fuego loco? Sí, es una versión, es un león. Ajá. Tienen que lanzar las bolas a los atrapazoños. Ah, ok. ¿A los niños no? No, a los niños no. Ah, bueno. Sí, ya. ¿No es tan divertido? Nada, se crean. Sí, muchos de ellos sí se caen y los marean, les dan las pelotas y ya vuelven a jugar. ¿Qué tal eres en el león? No me dejan subirme. ¿No te dejan? No. ¿Tienes que ser así de pequeño para entrar? Sí, estoy muy delgadita y muy pequeño. Bueno, pues, entonces vamos a continuar aquí. No, tú sí te vas a subir. ¿Yo sí? Sí. ¿Sí puedo? Sí. 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 Y después de la caída, los dos segundos de Denny, continuamos divirtiéndolos aquí. ¿Qué es esto? Es como una planta carnívora, ¿no? Ajá. Bueno, se trata de los balones semejan como proteínas, vitaminas a la leche y al momento de darle a la planta, se la dan de comer y eso hace que la planta crezca. Y como nos comentaste que aquí nos ponemos bien. ¿Tienen futboleros de qué trata aquí o qué onda? Bueno, tienen que dar dos vueltas al área, después le tienen que decir a las chavas que nos da la leche San Marcos, que en este caso es energía y huesos, huesos fuertes. Ajá. Se suben al puente y de arriba tiran a la planta y el balón se tiene que pegar en el velcro. Ah, en el velcro. Oye, ¿y qué tal eres en ese? ¿Qué onda? Malísima. Malísima. Bueno, yo tampoco quiero ser ridículo, así que continúa. Y aquí nos venimos a pelear con los caballeros o qué onda. Sí, son los caballeros del balón dorado. Ajá. Son, bueno, la explicación es que los caballeros asemejan o son bacterias. ¿Bacterias? Ajá. Y el balón de fútbol americano es como una proteína. Tiene que, el balón lo tienen que anotar en la boca de dragón, que está de aquel lado. Oye, ¿y desde qué distancia? Porque están medio lejos, ¿no? Sí, son muy chiquitos y se pueden acercar lo más que puedan. Incluso los podemos ayudar a que le anoten. Pero ya si son grandes, lo tienen que hacer desde donde termina el caballero. Entonces tienes que venir corriendo, taclearlos a todos y después aventar el balón. Sí, porque tiene que tirar y se cae el balón, pierde mucho. Ok, bueno, padrísimo. Continuamos divirtiéndonos aquí. Aquí vienen las hechiceras mágicas como Denny y ¿qué haces aquí? ¿Conviertes a los niños en sapos y después los guardan en cajitas de leche o qué les hacen? Mucho menos, no. Lo que hacen aquí es, en ese botecito que es donde están haciendo el hechizo, rescatan o agarran los ingredientes que tiene la leche sin irse a cosas malas como bacterias y esas cosas y tratan de llevarlo en el menor tiempo. Lo hacen por competencias. Ah, por competencias, súper padre. Oye, Denny, pues una invitación ya por último de los niños para que vengan aquí. Sí, los invitamos. Estamos aquí desde las once de la mañana hasta las ocho y media de la noche, me parece. Está padre porque al terminar cada recorrido se les da a los niños un premio. Ah, súper bien. ¿Qué les dan de premio? ¿Qué onda? Pues depende de lo que esté, puede haber frisbees, jugos, leche. Pues muy padre. Pues ya saben, niños, vénganse a divertir muchísimo. Aquí este pabellón ferial de San Marcos en la isla de San Marcos también, ¿verdad? Oye, Denny, ¿qué eventos van a ver más adelante? Pues mañana hay un evento musical, es siete y media, siete y cuarenta de la noche para que vengan todos. Bueno, para que se vengan a cantar y a divertirse mucho.